Hola amigos, les tengo que decir de que ocurrió una triste tragedia que falleció un integrante del grupo Romperruta recién anoche, justo ahora que vamos saliendo justamente esta noche falleció Jaime todos lo conocían como Jaime, Jaime Augusto Curín el cual fue miembro, uno de los fundadores del grupo Romperruta donde hicieron muchas salidas como Farellones, Valle Nevado y seguramente en esas rutas largas y de tanto esfuerzo se crearon muchos lazos de amistad, de compañerismo era muy estimado él en el grupo pedí el permiso al grupo para filmar esta salida bueno, justamente en esta salida justamente en esta salida que filmé en la noche, en la noche anterior él sufrió un accidente nunca supe bien los detalles pero la cuestión es que él falleció en aquel accidente un hombre joven, un hombre con familia un deportista, un gran amigo según lo que me contaron, un excelente ciclista no lo paraba nadie entre todas las cosas que me comentaron sus amigos acerca de la personalidad de Jaime él se distinguía por ser de muy buena onda y muy buen compañero a veces nosotros en la bicicleta somos muy individualistas pero el hecho de que a veces andamos solos nos gusta entrenar solos cuando andamos en grupo tratamos de no acercarnos tanto porque el que anda solo siempre es desconfiado del accidente que si me pongo a conversar va a haber algún problema, algún accidente entonces tratamos de separarnos del grupo para evitar esas cosas que uno sabe que pueden ocurrir en la ruta pero Jaime es Jaime no era todo lo contrario era una persona muy sociable muy buen compañero muy buen amigo apoyaba a todas las personas que iban comentaron una historia, una anécdota de que a una persona en la ruta se le cayó el celular y no sé cuánto habrán avanzado pero la cuestión es que como ella se sentía perdido y él dijo no, no, no te preocupes no te preocupes yo lo voy a buscar y fue a buscarlo y ustedes saben que cuando uno anda en una ruta y ya va cansado nadie quiere devolverse bueno, pero él se devolvió se devolvió y dijo yo lo voy a buscar y encontró el celular que sería en la noche o en el día pero igual es difícil encontrar algo en el camino entonces esa historia que seguramente tiene otros matices pero yo lo comento para rescatar de cierta forma la esencia de Jaime bueno, aquí cuando llegué ya estaba casi todo el grupo lo más antiguo y lo más antiguo estaban ahí abrazándose llorando amargamente por la partida tan inesperada de Jaime y bueno, uno no haya que decir qué va a decir aparte que uno es nuevo hoy día le vamos a hacer un video de homenaje al amigo del jefe ¿cómo se llama? Jaime Curín Jaime Curín este video va en homenaje a él a su memoria porque falleció recién anoche y era un integrante del grupo legendario de los que empezaron a promover este grupo no tuve el gusto de conocerlo pero seguramente si las cosas hubiesen sido diferentes él habría aparecido en este video seguramente en varias escenas con su simpatía y con su alegría y en la noche en esta en esa misma noche cuando murió Jaime los integrantes del grupo ya en la madrugada se estaban poniendo de acuerdo de que igual iban a hacer esta ruta pensando en él como si él estuviera al lado de nosotros pedaleando con su bicicleta todos los días no son iguales y las rutas obviamente tampoco ahí vienen ya en la edición de este video voy a tratar de no eliminar los momentos simpáticos alguna carcajada alguna broma o cualquier cosa que tanta les sea de que uno habla cuando va en bicicleta no quiero eliminarla porque seguramente eran las mismas cosas que disfrutaba Jaime en el grupo en este grupo romperruta y no las voy a eliminar porque es también lo que él vivía en cada momento cuando se juntaban cuando se juntaba con sus amigos a hacer una salida un viaje en bicicleta la existencia del ser humano es muy es muy pasajera y lo peor de todo que no hay día en que no corramos peligro metidos en nosotros mismos pensamos que somos el centro de todo y eso es natural pensarlo pero todos esos pensamientos no sirven nada cuando llega el momento de la muerte we'll understand it all by and by tempted and tried with of me no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve oiga sé que usted es papá si oiga aquí quiero afirmar muy simpático ¿qué edad tiene usted? yo 43 oiga este amigo es un niño que venga su hijo David oiga aquí estamos viendo a dos ciclistas miren parecen hermanos pero él es papá no sé él es el papá él es el papá o sea él es el papá el más maduro jajaja bueno y las tremendas bicicletas que sacaste ¿no? ¿a dónde están? ahí abajo uno anda en grupo hay que esperar bueno aquí esperando los romperrutas que se pongan de acuerdo para partir para partir para partir ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está de nuevo el valle. Este valle es muy bonito. Se respira mucha paz. Tiene que comer. Sí, pues yo estoy súper alimentado ya. Eso, suavecito en la curva. Gracias por ver el video. Estos neumáticos no son tan guadones, así que no les tengo tanta confianza. Gracias. 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 ¿Qué vas, campeón? Vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 Parezco yo el papá de ellos. Vamos a ver. Voy a salir de la tele, mamá. Yo tú. David. Jim. Y David también. Ah, ya. Los dos David. ¿Qué pasó? Oiga, pero piso una piedrecita ahí. Claro, sí. No, la piedra no perdona. Le dije, no te pases la película. Claro. Por eso es mejor andar con una mountain bike en esos lugares peligrosos. Igual, igual uno se refala. Para mí, no. Esta tiene un agarre. Ya, estos cabros tomaron un desvío. Ah, de ahí los pillo. En la cuesta barriga. Bueno, como decía, me gusta venirme por acá. Cada cual con su ruta. Ir a tomarme un tecito, un tecito simple. Pues yo no tomo té, pero si es que tomo, tomo un té simple. Simplecito, piche de gato. Y con un pancito amasado, con un pancito con queso. Oye, me está costando modular. Porque tengo la pera y la boca así como congelada. Como si la tuviera anestesiada. Ya, este camino a la ruta 68 y a la cuesta barriga. En la pandemia conocí este lugar. Lo descubrí. Voy a sentar ahí a ver. Vamos. Ahora Ya, está Ya, muchas gracias señora, que estés bien. No hace nada de frío como ayer. Hay que secarse todo. Ya, cambio de batería y nos fuimos. Cuesta barriga. No se me va a olvidar de que todos los viajes ahora voy a tener que hacerlo con dos baterías porque no me están aguantando. Tengo dos baterías y unos lentes de sol y otros para la noche. De esos baratitos sí, porque para andar en bicicleta soy bien solitario. Yo el ciclismo lo hago, o el mountain bike, lo hago como una terapia. Entonces, bueno, ojalá no caiga pesado con los grupos que me estoy juntando ahora. Claro, pues soy medio solitario. O sea, ahora es más, hay un conejito ahí. Parece que era una mascota, la tiraron en una bolsa de basura ahí. No hay forma, hay que enterrarlo. No era un conejo silvestre, se nota que era una mascota. Pero como lo botáis, botáis a tu mascota en una bolsa de basura a la orilla del camino. No se ven los romperrutos allá arriba. No hace tanto calor como en verano, pero igual, está pegando el sol. Es increíble pensar de que uno ha pasado por, por ejemplo, por esta cuesta varias veces, pero nunca ha sido la misma experiencia. Sería como lógico que cada vez que tú pasas por aquí sea la misma experiencia. Pasar nomás. Pero no. La primera vez que pasé cuesta barriga fue solo. En el tiempo de la pandemia. Que había que levantarse a las 5 de la mañana, compadre. Por las restricciones ridículas. Ah, antes las 5. Después, con Moisés. ¿Comen el Martín Fischer? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero estoy seguro que vine por acá con el Moisés. Unas dos veces para las Brevets. Y una de 300 a la Roca de Santo Domingo. Y la vuelta, la tuvimos que hacer por acá. Venía de noche. Por eso digo que interesante que el mismo paisaje. Por año no va a cambiar nunca. Y venía por acá. Y estaba fresquito. Era verano y la noche estaba fresquita. Que fue agradable subir por aquí. Solo, pero totalmente solo a esa hora. Ahí tengo unos videos más atrás. Está ese pique. De la Brevets de 300. Cuando pasé totalmente derrotado en la noche por acá. Aquí voy nuevamente de pie, compadre. En la cuesta barriga. Están cachados que esta cuestión hace bien. Allá arriba, en la última curva de allá arriba. Ahí están. Creo que ahí dice al jefe. Ay, ay, ay. Y a esta curva de pie. Sale mucho más fácil. Yo subo pero sin estresar la rodilla. Hago el peso con la pierna estirada. Mientras aguante sigo, así Creo que ya voy llegando, claro, es el último montículo, lo pillé Devuelto al grupo Te cortas todo ese pedazo que te has pegado Y ya ¿Y hay para comer ahí o no? Si po Igual no se demoró nada Dos empanaditas Chico, ¿tienen grupo? ¿Pertenecen a algún grupo? ¿Quieren entrar de...? ¡Mentera! ¡10.000! No le hagan caso, desparburo cobrar Un grupo intercultural Como lo quería la ONU Como lo quería la ONU Aquí tratamos de arreglarla en barrita de la ONU Haciendo unos amigos, como que somos amigos Pero a mi me va a comer o no Hola cabrero ¿Qué jugo de fruta tiene? Ah, lo pueden hacer de maracuyá, plátano y mango Ahí me cobro lo que estés estime conveniente Bueno, aquí estamos en la cuesta de Barriga Aquí es donde está este food truck Bueno, aquí la gente descansa Se come algo, tome algo Yo me tomé un jugo de plátano, mango, maracuyá Pero el maracuyá está súper malo Así como sintético, guácala No tenía ni pepa Y ver este valle Este es el valle, mire que bonito Que bonito Que sabe cuánto estarán los terrenos acá Se está poblando harto Y tremendas casas Tremendas casas que se ven Bueno, no sé si se logra ver bien Ahí está todo el cordón cordillera Bueno, los cerros de acá Y el valle Y todo eso que está poblado Y bueno, para qué voy a mostrar acá La basura, los cochinos Cómo ensucian este lugar Me digo, para qué ensucian tanto Cómo no te llevas la basura a la casa La traes en un tacho de basura Acá vamos bajando por la cuesta de Barriga Me imaginé que podría aparecer ahí Jaime Habría sido bonito, ¿cierto? Que hubiésemos tenido un video de Jaime Saludando, diciendo Hola, Bojim O cualquier deseo que me diga Que me agarra para el deseo Habría sido bonito Pero no Ya no está con nosotros Nosotros los tenemos en nuestra memoria Los que lo conocieron, obviamente Y nosotros lo único que podemos hacer Es comentar Lo que hemos escuchado de él Y con ese testimonio Poder tener Un buen recuerdo de alguien Que disfrutaba De la vida en forma sencilla En forma Sana Y con la mejor buena onda Hacia la gente que lo rodeaba 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 En forma mencilla Y con la mejor imagined que lo rodeaba En forma atractiva Ya no es Coordinator ooooh 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 Me refalé varios veces Va a sacarse el arrombito, compadre porque a casa hay que llegar de esa obligado Esta llave de chico, ¿y? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya bajamos a la Cuesta Barriga ¿Qué pasa, hombre? ¡Gracias! Ahí va un superciclista Creo que en esta ocasión me voy a ir por la ciclovía porque la calle Camino Velipilla es horrible Aparte que es más entretenido Hay que tener pericia para andar en la ciclovía, pues, compadre Fue la decisión por meterse entre medio del campamento, compadre en vez de irse por la por la autopista No sé qué será más peligroso, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, solamente voy a colocar aquí una vista ¡Gracias! ¡Gracias! Han limpiado, sí, ¿eh? Pantera, un basural Esto es lo que ha dejado la ONU presionando a los países para que cobijen a la gente más pobre de otros países Yo digo, está bien un país rico no que cobije a los migrantes sino que ayuden a sus países No, pues, no es la solución La solución es crear una buena economía en aquellos países depurar los gobiernos y que haya inversiones como en todos lados No es la tremenda ciencia No hay que tener un premio Nobel o ser más inteligente para darse cuenta que las políticas invasivas de la ONU se ha demostrado en el tiempo que son un fracaso total Me he admirado de las chiquillas que andan en bicicleta O sea, la admiración está en base a la ignorancia de uno A uno lo criaron pensando las mujeres eran más débiles que los hombres, ¿no? Imagínense que yo salí de la casa me pegué en medio piquecito a cuesta a lo prado después subir cuesta a barriga y todas estas chiquillas que van aquí delante de mí hicieron exactamente lo mismo que yo incluso más porque algunos vienen de más lejos Entonces uno como hombre tiene que aprender mucho todavía Por ejemplo esta chiquilla mire cómo va yo voy cansado y ella con su parquita ah pedaleando totalmente serena sabiendo que a ese paso va a llegar a la casa entonces la conclusión es que uno todavía sigue siendo machista a pesar de que yo siempre desde chico he tenido una mirada muy feminista muy cercana a la mujer igual soy machista de vez en cuando ¿qué pasa hombre? todo bien todo bien estamos desactivos ya entré a la ciclovía de Pecuña Maquena porque si te hicieron una ciclovía compadre antes de por ella porque ahí eso es muerte aparte que el que anda en auto sabe que hay ciclovía acá entonces ve a un ciclista lo único que quiere es matarlo desgraciado así es la vida amigos nos creemos el centro del mundo pero es cuestión que un vehículo nos toque como ciclista y ahí está ahí nomás llegó nuestra existencia doble por acá porque la calle es mucho más amplia no hay tanto vehículo hasta ahora bueno el compañero Jaime Curin un tipo muy querido en el grupo es cierto que yo siempre o de vez en cuando hablo de la muerte nadie quiere hablar del tema nadie se quiere acordar del tema pero resulta que la muerte está al abrir la puerta de tu casa uno no tiene que perder el tiempo todas las cosas buenas que uno quiere hacer hay que hacerlas no hay que pensarlas tanto el tiempo que estamos nosotros acá en esta tierra vivo es muy poco y yo gracias a Dios estoy casi llegando a mi casa totalmente afortunado de poder seguir viviendo un saludo fraternal a toda la familia de Jaime a todos sus seres queridos y decirles que este grupo romperruta siempre lo recordará con mucho cariño chau de la familia 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 Amén.